El máximo representante de la música sacra en el siglo XX, compositor, organista, director de coro y orquesta, profesor y musicólogo michoacano, Miguel Bernal Jiménez murió en 1956, pero su legado musical ha dejado una importante vitrina para los grandes músicos mexicanos e internacionales, el Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez. Constituido como un enlace entre los alumnos de los conservatorios del país y los grandes músicos que participan en cada una de las ediciones a través de cursos y clases magistrales. Este festival surgió en julio de 1989 con el objetivo de fomentar y ampliar la enseñanza musical. Tiene como principales actividades recitales y conciertos de música sinfónica, de cámara, vocal y popular tradicional. Actualmente es el principal festival de música de conciertos de sala del país. De la mano del Conservatorio de las Rosas, primer conservatorio de América y con base en el proyecto del ilustre compositor, ha conseguido a lo largo de 29 años presentar a los más grandes exponentes de la música de concierto de todo el mundo. En 2009 el festival recibió la medalla Mozart, otorgada por el gobierno austriaco y por la Academia Medalla Mozart en el rubro Preservación y Difusión de la Música Académica. En 2007 y en 2012 se obtuvieron nominaciones a las Lunas del Auditorio como Mejor Espectáculo Clásico. A lo largo de sus ediciones, artistas de diferentes países han sido invitados para atraer su cultura a través de la música, pero a partir de la edición 15, estas han sido dedicadas a diferentes países como Argentina, Cuba, España, Japón, Brasil, entre otros. Este año se celebrará la trigésima edición del festival, del 9 al 24 de noviembre, teniendo diversas actividades para apreciar la música en familia y con los más pequeños del hogar, abriendo sus eventos para todo público, algunos completamente gratuitos. Con información de Esmeralda Salgado, La Voz de Michoacán.